Pueden caminar hasta ahora si quieren, y tomen fotografía, hagan videos, vive de ahí para arriba. Este es Sinové, Sinové, Sinové. Otro punto turístico es la azotea allá del Hospital Sinové. Este es Sinové, 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 Sinové. Otro punto turístico en la ruta del Hospital Sinové, que valga la redundancia con estudiantes de medicina logística. Ahora que nos regresemos en el cable, porque ahorita vamos a trabajar en el cable. Ustedes lo van a ver desde arriba. Sí, profe. Este es Sinové, Sinovane, Sinové, 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 Sinovane, Sinové. Este es Sinové, 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 Sinovane. Con estudiantes de medicina de la Universidad de Javier. todos los días puedes venir Pérez, salga aquí, yo me meto aquí, me metes oh, ahí está, estoy bien digan selfie oh, ya, 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 dale vamos a hacerle varios para que de pronto una de gendas eso, cambien las manos digan rom digan si lo ve ah, bien si lo ve vean, me dice que me digo y se acabó la memoria este es el siloé sin importación me lo pregunto entero y me lo traigo por si lo ve con espía telemedicina ahora cuando nos regresemos se van a montar ustedes en el cable o sea que ya salimos hacia acá el árbol está tapando el árbol en el día está tapando el yo amo, el siloé es que el yo amo ya lo borraron porque lo van a volver a poner es un artista puertorriqueño está haciendo allá, está trabajando un mural allá dentro de la palabra del yo amo, el siloé pero tiene razón, hay que podarlo un poco para que se vea para que se aprecie en esa luz que se dice no o sea, esto tiene que crecer pero además nosotros de referencia por ejemplo le ponemos a la caña baralea caña baralea es un buen sitio pero tiene un problema de acceso en cambio este centro de salud que estaba en cada ciudad en toda la ciencia en todo el corredor del sudo occidente la entrada del sudo occidente entonces por eso nosotros nos parece que está muy bien ubicado en el centro de salud que no tenía todo el sudo occidente tenía urgencias tenía consulta externa teníamos asomás de promoción y prevención teníamos laboratorio teníamos fisioterapia y todo ¿qué hacemos en esta comunalidad? tenemos este sitio pero además solo los 5 y 6 en la zona digamos que tenemos un ambiente de cura sin embargo no es suficiente ¿por qué no es suficiente? porque en una comunidad de colectiva la gente se consulta más pero además porque como estamos en un modelo de aseguramiento la EPS no siempre refuerza y como no siempre el examen se conviene a la empresa que refuerza para ser atendidas las transacciones del cuidado bueno y ¿cómo? nosotros no un modelo o sea aquí nosotros trabajamos con EPS estudiados y con vinculados el estudiado quien es el que se le ha hecho una encuesta que dice que tiene una vulnerabilidad y se le da por esa vulnerabilidad se le da un carnet ¿como decir ven video? sí el ven es la encuesta ¿ya? entonces le dan un subsidio ¿a quién se lo dan? a una EPS para que nos compran pero cuando yo estoy aquí no tengo como la salud es un derecho en todo el territorio nacional entonces yo si no tengo nada estoy mal llamado vinculado o sea pobre sin capacidad de pago y sin cubrimiento entonces la Secretaría de Salud dice venga tienda en Menezo yo le mando mi discusión es porque nosotros entendemos que todo lo público es feo es malo es no sé qué es que EPS contributiva tiene tantas EPS como nosotros y yo les hago la pregunta o sea aquí para estos nosotros hablamos de 69 mil habitantes la comunidad dice que hay 75 porque todo por lo va a salir digamos hay una disparidad en los centros y yo les digo para estas personas aquí hay 60 EPS incluyendo la gente yo tengo una EPS contributiva y mi urgencia queda creo que por la luna si no hay tantas como tienen ninguna Cali tiene 5S y de esas 5S tenemos más o menos 120 IPS ninguna EPS tiene tantas ¿ya? que no es un género que no es un género que no es un género que hay otras cosas que quieren conseguir si salen de la institución de nosotros pero entonces para los medicamentos tienen solamente una farmacia que queda en el caso de Sanar queda para que hagan la cinta que no es un género y de ahí ve a mí se le queda movilizado pero se le ha detenido Gracias.